Miren, me están informando de una especie de accidente que ocurrió en la Unión donde una persona estaba realizando trabajo y parece que murió por electrocutado. Vamos a quitar la foto, director, porque tenemos que confirmar esto. Tenemos que confirmar esta información. Aquí no somos muy ligeros con esto. Hay que ver si fue él, bajo qué circunstancias y si es lo que nos han denunciado. Pero le estamos pidiendo a cualquier persona de la Unión Sosúa que conozca de este hecho ocurrido que por favor nos dé información para nosotros poderla llevar a las personas, a la comunidad. Miren, vamos a ir a la 3, director, en Puerto Plata el día de hoy. La madrugada de hoy se registraba un accidente de tránsito donde una persona perdió la vida y 5 resultaron heridos. Nosotros tomamos el audio de la llamada del director de rescate ámbar, nuestro amigo Reinaldo Ortiz, donde daba detalles, fue quien asistió a parte de los lesionados y a la persona que murió. Y le hemos colocado nuestros videos. Miren las imágenes. El segundo de la ciudad de Betagüe, llevó a la Mirabal con... ...min guerra. Al parecer, el conductor perdió el control del vehículo, impactó un ponte de destendido eléctrico, sufrió la boca dura y salieron lesionados todos los que iban en el vehículo, pero lamentablemente uno de ellos tuvo la peor suerte y que pereció mientras era asistado a un centro asistencial al lugar se presentaron varias unidades médicas de rescateama así como el sistema 911 el hombre que falleció respondía al nombre de Amphioris de la Rosa de apenas 22 años de edad ay Dios mío el nombre de Amphioris de la Rosa de 22 años el nombre de Amphioris de la Rosa de 22 años ese evento ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada ¿de dónde era? ¿de dónde era motivo? bueno, ¿de dónde estamos yendo? no tenemos información exacta porque ya el turismo es el que se hace cargo de los huéspedes cuando tienen algún tipo de evento y como era tan tarde de la madrugada pues el personal se retiró a nuestra central y no pudieron obtener ese dato porque aquí ellos tenían su ID de un complejo hotelero y fueron depositados diferentes centros asistenciales aquí en Puerto Plata y lo Это el máximo histórico de laeremía casi Chau la primera excedente es el caso de la路an grabó el periodo de würde pum y la otra